Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Evoluciona, yo soy Hachiko y estaré colaborando en este canal. Empecemos. 1944 The Love Master es un videojuego de disparos de estilo arcade desarrollado por la compañía japonesa Capcom. Fue lanzado originalmente en el año 2000 como una secuela del popular juego arcade 1942. El juego está ambientado en la segunda guerra mundial y presenta aviones de combate de la época. En 1944 The Love Master los jugadores asumen el papel de un piloto de avión de combate y se enfrentan a hordas de enemigos, incluyendo aviones, barcos y tanques, en diferentes escenarios inspirados en la guerra. El juego presenta una jugabilidad de desplazamiento vertical donde los jugadores controlan su avión y disparan a los enemigos mientras esquivan proyectiles y obstáculos. Una de las características distintivas del juego es la capacidad de los jugadores para realizar loops o bucles, que les permiten evadir ataques enemigos y aumentar su poder de fuego. Al derrotar a los enemigos, los jugadores pueden recolectar power-ups y mejorar su avión con nuevas armas y habilidades. En 1944 The Love Master se destaca por su acción rápida y frenética, su estilo visual vibrante y su música intensa. El juego también presenta batallas contra jefes desafiantes al final de cada nivel, lo que brinda una experiencia emocionante y satisfactoria. Inicialmente el juego se lanzó como una máquina arcade, pero también fue adaptado a la consola PlayStation 2 en Japón. Además, ha sido incluido en varias recopilaciones de juegos de Capcom a lo largo de los años. En resumen, 1944 The Love Master es un emocionante juego de disparos de estilo arcade que te sumerge en una acción de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustan los juegos de aviones y la intensidad de los arcades clásicos, es posible que disfrutes de este título. Si el video te ha gustado, puede que te interese el contenido de este canal, así que no olvides suscribirte, darle like, compartir con tus amigos y déjanos saber en los comentarios si jugaste o te animarías a jugar 1944 The Love Master.